El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y lleno de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.